¡Ey, qué rollo, batita! Bienvenidos a un programa más de La Dulce Verdad. Y con esto, ¡comenzamos! Bienvenidos, bienvenida a La Dupla Más Chida. Estamos hablando de Tejo y de La Dulce Wally. Está a punto de comenzar este programa. Así que tráete tu gallo y tráete tu botana. Aún estás a tiempo de seguir el cotorreo con el compa Tejo. Ven y cae en esta aventura, ven y agarra un poco escura. Aquí lo hacemos sin censura, aquí lo hacemos con locura. Todo lo hacemos con dulzura, yao. Bienvenidos, bienvenida a Yao. Bienvenidos, bienvenida a Yao. Bienvenidos, bienvenida a Yao. Bienvenidos a La Dulce Verdad, Yao. ¡Ay, qué pinche hueva! ¡Ah, no, es cierto! ¡Qué ánimo, qué ánimo! Oye, es el segundo programa, yo creo, que llego temprano. Que sí estoy para el inicio del programa. Ya me estoy aplicando, ¿eh? 2023, nuevas metas, muchas bocas por callar y muchas bocas que alimentar. No es cierto, así no va a ser dicho. ¿Cómo dices el pinche dicho? Bueno, ya me acuerdo. No, me chiquen a su culo. ¡Ay, me chiquen a su culo! No, no vieron preparados. Bienvenidos a este programa de La Dulce Verdad, el segundo programa del año. Y pues bueno, hoy tenemos una invitada. Hoy me traje a una amiga. Algo bien, algo bien. Algo bien. Algo bien. Vamos a estar acompañándonos en el trayecto de este programa. ¿Por qué no tenía nada que hacer? Le dije, no me toquete aquí a cagar el palo. Que se venga. Yo voy entonces. Voy entonces. ¿Es cagar el palo? Yo voy. Claro que sí. Para eso me apunto sola. Algo bien, algo bien. Y pues bueno, oigan, pues el... Oye, Tepo. ¿Qué quieres? Ya empezó... ¿Cómo que qué quieres? No te creas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya empezó el año, güey. Y ya empezaron con la chingadera. A ver qué pinche... No, hombre, qué mamá. La chaviza. La chaviza. A ver, ¿con qué mamá ponen ahora de novedad, güey? ¿Cuál crees tú que sea la pendejada tendencia ahora del 2023? Pues mira, yo creo que ahorita, por lo menos de enero a febrero, se van a venir un chingo de corridos tumbaditos bien sabrosos, ¿eh? Con eso de que agarraron al ratón. Soy el ratón. Soy Ovidio. Oye, porque lo agarraron bien feo, güey. Lo agarraron por allá. Oye, a Chile yo hacía, mira... Toma Julia de Santa María. Yo hacía, yo hacía a Luis R. Conríquez, al Natanel Cano, al Panchito de Redondo, a... Incluso al Grupo Duelo, güey. Yo los veía así, güey, con todo lo que estaba pasando así. Escribe y escribe. Agarraron al ratón, le agarraron la verga al tigre y pues se arma un desmadre. No, hombre, güey. No, no, no. Ahí te encargo toda la bola de corridos que van a estar sacando. De aquí a febrero, güey. No, se va a poner bien bélico el asunto, güey. Se va a poner bélico. Sí, bien bélico que se va a poner en el... Entre también todas las que van a querer ir a sacar Ovidio porque ya ves que... Claro, oye, pero, 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 ojo, ojo, no, no es tanto el tema, tienen razón, no es tanto el tema de que lo agarraron. Van, van a salir todas las fans, güey, van a salir, se va a hacer tendencia, güey. Yo voy a, ¿cómo se llama? A conyugal, a... A visita conyugal. A visita conyugal. Yo me apunto. Bueno, yo puedo ir a la aleterapia. Ah, sí, sí, no, no la visita conyugal. O sea, no vas a empezar, ya vas a empezar, pinche cachonda. Ya, aliviánate, aliviánate. Oye. Oye, pero que A tiene, a lo mejor, él no entra en tu rango. No, verdad, a lo mejor no es colágeno, no, ya ando cagando. A lo mejor ese no es colágeno. Oye, pero deja tú, no nada más van a salir las fans borras ahí a quererle chupar la verija. No, van a querer... La verija. ¿Eh? Dijiste la verija. ¿Cómo? Van a ir a chuparle la verija, mi mato. No tiene verija, güey. La verija es la de la mujer. Ay, sí siento, güey. Ya ando cagando. Oye, bueno, va, 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 lo que sea, le van a chupar, le van a chupar. Van a querer ir, es el punto. Sí, claro. Oye, pero no nada más eso, güey. Van a empezar a salir todos los vatos a los cines, güey, que no, que agarraron al patrón. Yo brinco por el patrón. Chinga tu madre, güey, oye. Tuvieras lanzado a Sinaloa el día que se armó todo el desmadre con el pinche cuernote que te puso a tu ex, hijo de tu pinche madre. Ya te vi, sí te torcí, culero, sí te torcí, te hubieras ido, güey. Ahí te estaba buscando, culero, ¿por qué no fuiste? Ah, culo, de aquí te veo, culo, de aquí te veo, culo. Oye, pues sí, pero pues hay que ver, ¿tú qué crees que se ponga de moda así como que? Tú que estás en la edad de la chaviza, como que crees que se ponga de moda. Te diré, yo en la edad de la chaviza, la neta, yo no le veo futuro a los 2023, o sea, yo simplemente sé. Viene empinado el pedo. Ya no va a haber ni siquiera tendencia, no, la neta no sé, no se me ocurre. A ver, ¿qué podría ser? Bueno, por ejemplo, Tepo, ¿tú qué crees que haga de tendencia? Mira, de tendencia, yo creo que el TikTok va a empezar a agarrar un auge más fuerte, güey. También se viene una pinche ola de argentinos falsos, güey, aquí en México, porque ya ves que Argentina ganó el Mundial, güey. Se viene mucha tendencia de esas, se vienen más bailes culeros, güey, en el TikTok también, claro. No van a faltar los bailes ojetísimos, güey, que se inventan, oye, los putos retos culeros que también hay. Que trajarse una cucharada de canela, quemarse en el parque, güey, no mames. Eso, eso no es en TikTok. Oye, pura verga, pura verga que vamos a empezar en 2023 bien cabrón, como dijo el Bad Bunny. Oye, también, el Bad Bunny se nos retira la chingada. Se nos retira. No, eso sí que es tendencia. No, pero espérate, ¿por qué? ¿Porque le aventó el celular a la mona? Nada más por eso, o sea. Mira, yo les voy a decir, en lo personal, yo les voy a dar mi punto de vista, porque lo han criticado, de que no, que qué mamón, que el evento. Yo, sin ser nadie, yo a todo el mundo mando a la chinga. Ah, no es cierto. No, yo sin ser nadie. Oye, espectadores. Ah, no es cierto, no es cierto, es broma, es de chill. No, yo en lo personal lo vi de esta forma. Yo vi que la chava, o sea, literal, haz de cuenta que iba Bad Bunny y le hace. Sí. No te me arrepujes mucho. No, bueno, así se le arrepujó la mona, güey. Así. Ah, ok, ok. Entonces, como que el Bad Bunny iba caminando y como que dijo, espérate, porque me la vas a parar, ¿no? Y ya, y puh, aventó el celular, güey. Oye. Por eso le aventó el celular, güey. Yo creo que tal vez no fue tan correcto. Ustedes lo han hecho al chile. Pero, o sea, es persona. La gente quiere, los fans esperan que él siempre esté al 100 todo el tiempo y no sabes cómo anda, no sabes qué trae. Exacto, o sea. O sea, mira. Está, está de mal ya al llegar, él incluso lo puso en un tuit, que él, si tú te acercas a pedirle una foto, él con mucho gusto te la va a dar. Pero si llegas y invades su espacio personal de esa manera, no sé cómo esperas que reaccione. O sea, yo vi que la mona iba él caminando y iba así guardando su distancia y la mona se le repega y casi quedó, le pone la, 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 la. ¿El celular? A ver, yo te voy a decir algo. Si no sabes él. Yo te voy a decir algo. Ahorita quiero que me digan ustedes qué hubieran hecho, pero a ver. Bad Bunny, escúchame, enfócame, enfócame. ¿Por qué Bad Bunny ve esto? Se sabe que Bad Bunny ve esto. Enfócame, güey. Bad Bunny, tú elegiste, cabrón, tú elegiste ser la persona que eres hoy en día, cabrón. Tú elegiste tener fama, dinero, viejas y carros chidos, güey. No, no, no le puedes sacar, culero. Andar haciendo esas mamás, no, no te queda, güey. Te compré boleto en el BVA, nueve mil críentos y la paz con tu piche más. Ya, 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 ya. Te pate, no, tranquilo, güey. A Chile, no me dejaron pasar. Oye, me la tienes que hablar. Me la he comprado. Güey, pero es que lo compraste. No, no te pasas el regalo. Güey, güey, es que lo. No, ya, ya. No mames. El piche vuelo lo cancelaron. Te pate, no, ya. Lájate. Reacciona, ya. Reacciona, respira. Se pasó de verga usted. Respira, respira. Ya sé, güey. No, respira, respira. Es que, güey, ¿cómo se te ocurre a ti que iban a vender? Déjate un abrazo. Pobrecito. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que, o sea, un boleto, es que compré un boleto y le costó el boleto 200 pesos? O sea, hazme el favor, ¿quién va a creer? Que un boleto te va a salir. ¿Y dónde lo compraste? Dice que era una hoja, una hoja de máquina que decía Bad Bunny. Oye, no, no, no mames, no mames, a Chile, hasta después de que me dijeron el boleto es falso, leí bien y decía Ticker Hamster, a Chile, no mames, yo no había visto ese pedo, güey, a Chile, a Chile, a Chile, te lo juro. Ticker Hamster, no mames. Ticker Hamster. Pero todo es culpa del pinche Bad Bunny. No, qué bueno es que te retiras. Y lo malo que pasa es que a ellos se lo vamos a echar a él nada más porque es hombre. Oye, como lo que estábamos diciendo, oye, otra tendencia, otra tendencia, que lo estaba haciendo de las voces o algo así. Ah, ok, ya, ya, este, de los, no, venía con uno de los videos, ¿no? Decíamos que se iba a hacer de tendencia. Ah, los videos, ¿qué videos crees que vayan a salir hoy de en tendencia? ¿Hoy? O sea, de que se estén dando, que se estén dando como tendencia. Ah, pues no sé. Yo creo que se viene mucho un nuevo TikToker inventado, ¿no? O sea, mucho nuevo personaje, mucho este, nueva, nueva idea, nuevos ritmos, a lo mejor y una nueva de Beli Beto, porque ya se están haciendo viejitos. Yo venía pensando justo eso. Sí, puede ser. Pero justo yo venía pensando, dije, ¿cuándo va a existir una nueva Beli? Porque ya, no, la neta, porque las muñequitas ya se están haciendo viejitas. Oye, el Pepo ya tiene como 20 años y sigues, tío, en una murilla así, güey, ¿no, mami? ¿Qué onda va? Ese es un tema que no entiendo mucho de los personajes, la neta. Ya, que siempre viven, ¿no? Dices, ¿cuándo ver? Que pase verga, o sea, ya que le hagan botargas más grandes o algo así. Ya ves, como estos payasitos de la piscina y el lapicito, güey, o sea, ya creció el otro gorrillo, güey, pues ya no puedes ser lapicero. Ya es un lapicero, le llegamos juntos diez veces. Sí, no, que no se pasen de verga todo. Oye, hay que evolucionar, güey, tampoco hay que quedarse estancados a la verga, pero bueno, pero bueno, sí, mira, lo que sí es cierto es que viene mucha tendencia en 2023. Yo he escuchado a mucha gente decir que este año, ese año, dicen lo mismo, güey, y mira, para finales de enero ya están mamando. No, no es cierto, no era mi año, te mentí, no es cierto. A la primera semana, no te vayas hasta finales de enero. Sí, a huevo, oye, todos pagan, todos, ahí te va, güey, todos pagan la pinche, ya los vi, cabrones, a mí no me pueden hacer pendejo. Apenas empieza el año, vas al gym y como puñetas ahí estás firmando, mira, el contrato por un año en el gym, cae, 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 tú y yo sabemos, pendejo, que para febrero no vas a ir, perro, van a llegar, vienen los tamales, viene febrero, el día del amor y la amistad, viene marzo, no sé qué chingados. La primavera se celebra en marzo, pero también van a estar en el traje, como siempre, culero. La neta que sí. La verdad sí. Qué feo que hagan eso. ¿Qué hule? ¿Qué hule, comadre? La que ya firmó un año en Smart. Yo acabo de firmarlo hace dos días y no he ido. Pobre gente, pobre gente. Y no lo he pisado. Está perdida esa banda, ay, perdón, se me salen mucho los daños. Oye, pero yo por ahí escuché que el Tepo traía como un proyecto de personajes, como algo así, yo escuché que el Tepo. Ahora que dices que del 2023, yo escuché que dijo, este año va a ser mi año. Ah, que vas a ser imitador de voces. Sí, que te iba a dar la espalda a ti, dijo. Ah, huevo, mira. No, no, eso está de mal. Mira, mira, ya le voy a meter al doblaje. Quiero hacer películas así ya de... Sí, ya mandamos el currículum de Hollywood. Para doblar, mira. Tú dime un personaje, güey. Este, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Cocu, sácame la verga, la traigo bien caliente. ¿Qué es esto? ¿Qué hubo? ¿Otro personaje, otro personaje? Este, Scooby-Doo. Shaggy, tráeme el pase porque yo ando bien erecto y bien erizo, güey. Por favor, ocupo, güey. Voy manejando. Otro, otro. Ok. Yo, Shakira. Shakira. Piqué, vales verga. Otro, otro, perdón. Ricky Martín. Este, ay, métemela por atrás, que rico, mape. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Ay, güey, no, ese sí te quedó mal. Otro, otro, otro. Bueno, Jenny Rivera, Jenny Rivera. Jenny Rivera. Fionpa. Ay, cuantos. Caca, 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 caca. Ay, cojete. Caca, caca, caca. Oye, traigo gallito aquí atorrado. Estamos tocando fibra sensible. Perdón. A ver, a Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mimi, ponte cuatro culeras. Vengo bien cansado del caro. Caca, caca, caca. No, es cierto. Caca, caca, caca. Ya. Sí, no, era. Daisy. La patita, la patita de Daisy. Sí, sí, sí. Trifilín, güey. ¿Cuál? Goofy, Goofy. Goofy. Este, ¿dónde sale ese pendejo, güey? Goofy no hablaba, güey. ¿Dónde sale ese vato? En Mickey Mouse. En Mickey Mouse. En Mickey Mouse. Otro, otro. Este, Mickey, vamos para las chicas con rifle. Este, que también ya no viene erizo. Otro, otro, otro. Este, otro. Eh, 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 a ver. Ah. Ah. Eh. Justin Bieber. Justin Bieber. Este, soy cotillo. Maluma. Este, también estoy cotillo. No. Caca, 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 caca. No, güey, eso no se hace imitar, güey. Ay, oye, no podía decir esa palabra, ¿verdad? No. Nos van a censurar, perrillón. Caca, 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 caca. No hay pedo, como quiera. A mí ya me vale madre. Mira, Facebook y YouTube me hacen los mandados, culera. A mí, mira. Pum, 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 me ratizca. Güey, por eso no me ratizamos, güey, al chile. Sí, no. Oye. Pero, ¿sabes qué? Nos vale. Nos vale. Mira, nos vale un kilo de la que trae Mbappé colgando. Oye, hablando de Mbappé, eso está loco de cómo él andaba con una... Bueno, no, eso está muy bien. Oye. ¿Con una qué? A ver, Didi, ¿con una menor? Está bien loco. ¿O qué? No, güey, con una atrás. Sí, con una atrás. Sí, sí, sí. No todavía están lejos. Mi ex anduvo con una atrás. ¡Ah! ¡Qué rico! Yo tuve un ex que su ex me marcó para decirme que se estaba metiendo con hombres. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, a ver. Yo me enteré que un ex, un ex, o sea, que le gustaba, que anduvo con una trasvesti y que está muy relacionada en ese medio y creo que todavía está haciendo como que shows y todo ese pedo. Fuertes declaraciones. Yo dije... Oye, a mí me parece un tema muy interesante. A mí me parece algo bien interesante y yo creo que estaría bueno hablar de ese tema el día de hoy. De experiencias así, medio extrañas, de cuando te impresionas porque te confiesan cosas, de cuando tú ya sospechabas, que te marcan. Pero quiero que mi dulce antes nos digas qué tenemos, qué secciones tenemos hoy, porque me está chichareando por ahí, me está llegando acá una pincha señal extraña. Oye, lo que pasa es que tenemos una sección nueva. Que se llama Sopa de Cabrona. No, Sopa de Cabrona no, no. Es Machaca de Cabrona. Machaca. Ay, qué rico, se me tocó. Y en esta nueva sección, la verdad es que era un proyecto que tenía muchas ganas de hacer, ya estaba yo así ansiosa de hacer... Ya estabas comiéndote las uñas. Así, así, bueno, siempre. Pero, y estaba ansiosa de sacar este proyecto y sé que les va a gustar mucho, más a mis comadres, porque casi siempre nos enfocamos al público, bueno, es público general, digo, a los hombres lo vamos a hacer temblar. Y a lo mejor por ahí pueden escuchar una buena referencia o una experiencia, o cómo se le puede decir, a lo mejor pueden agarrar como... Algo bueno que te puedas identificar más, ¿no? Como un apoyo, un ejemplo, para que no la anden cagando batillos, porque ustedes la cagan un chingo. Sí, la neta, sí. Y de eso no nos gusta. Así, o sea, 24-7 ustedes viven. Oye, yo estaba... Entonces, esta nueva sección, Machaca de Cabronas. Este primero fue más que nada para abrirles los ojos, sí, para criticar, para que vean. Ya a los próximos vamos a darles consejos de cómo se tiene que... Y si a ustedes les gustó, por favor, ya saben, háganlos saber. Ahí vamos a leer sus comentarios. Y si no les gustó, no nos importa. La neta. Así. Si no les gustó, ¡ah! Pero bueno, vamos a esta sección. Vamos a ver qué les parece. Y vámonos a lo que viene siendo Machaca de Cabronas. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva sección, Machaca de Cabronas. Donde vamos a poner en riesgo tu tranquilidad. No, tu tranquilidad no. Vamos a intranquilizarte. En especial a los hombres. Vamos a triturar, no, ¿cómo se dice? Triturar. Triturar, torturar. A desmenuzar. Desmenuzar cada membrana de su mente. Hasta hacerla pedacitos. Vamos a jugar con ellos. Con su psicología. Sí, exacto. Es correcto. Viene la de nosotras. Vamos a incomodarlos un poco. Un poquito, nada más. Pero bueno, me acompañan en esta ocasión estas hermosas mujeres. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Por mi lado izquierdo, Valeria. Preséntate. Hola, la razón. Oh, eso vale. Me llamo Valeria, mejor conocida como Roja. Y pues nada, aquí estamos hablando de usted. Ay, no. Así la tienen, la picante. La picante. Bueno, y por acá, por el otro lado, tenemos a mi comadre Rox. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Roxy. Aquí, mucho gusto. Rox que viene con todo. Pero la que viene bien brava, bien picosa y bien. Ay, hermana, es que yo no sé para qué me invitas si sabes que tengo un hocico bien desocupado. Por eso te invité, comadre. Por eso mismo te invité. Mi comadre Yaren. Ya saben cómo son. Ya saben cómo son. Y siguiendo con los colores, a ti te dicen la roja, a mí me dicen la negra. Bueno, pues aquí estamos. Vamos con todo. Por eso, por eso este programa se llama Machaca de Cabronas. Y pues, bueno, en este programa, más que nada, vamos a tratar diferentes temas, algo que se les haga muy familiar. Y pues, en esta ocasión vamos a tratar el tema de sugar contra colágenos. Pues, ¿quién no ha andado con alguien menor que uno o mayor que uno? No, sí, mayores. Y hay pros y contras de las dos partes. El andar con un colágeno tiene sus pros y tiene sus contras. Y el andar con un sugar, pues, obviamente igual. Entonces, no sé, digo, en lo particular y en lo personal, a mí, digo, ya es bien sabido, ya no puedo esconderlo. Tienes fama, comadre. Tienes fama. Tengo fama de que me gusta. Se le conoce. Se sabe, se le conoce. Se sabe, se sabe. De que me gustan los colágenos y tengo que aceptarlos. Soy amante de los colágenos. Aguali, la ven afuera del kinder y la sacan. Sí. De hecho, veo una amiga embarazada. Sí, ya ven acerca de una secundaria y, ay, no. Veo una amiga embarazada. Y me emociono. No, no, le digo, por favor, cuídate mucho, o sea, toma tus vitaminas, come bien, porque el día de mañana yo lo quiero fuerte. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué fuiste a mi baby del niño y no de la niña. Es correcto, y ¿te acuerdas que te andaba cuidando? Que, Bárbara, ahora todo tiene sentido, pero no. Sí, es que ya, comadre, tengo que ir viendo prospectos. El catálogo. Sí, el catálogo. Porque van creciendo, luego los nuevos van creciendo y ya no. Pero vamos primero a definir que sí es un colágeno y que no. O sea, porque un vato que, no sé, le llevas dos años, no creo que se considere colágeno. Ajá, definitivamente no. Ok, ¿a partir de cuántos años sí se puede considerar colágeno? ¿Qué será? ¿Después de los 20, 22? Yo digo que después de 20. De algunos 15. Mira, de 20 a 28 puede ser colágeno. Pero, o sea, de diferencia con nuestra edad. Ajá, de diferencia con nuestra edad. Bueno, yo, por ejemplo, que tengo 35. Ah, o sea, vamos a hablar de edad. No, no, no. Ah, tú bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Queríamos que si es menor que tú, más de 10 años, ya cuenta como colágeno. Sí. Ok, ahora sí. ¿Quién de ustedes andaba con colágeno? No, no. Yo he sido la colágena. Yo me considero que soy el colágeno Y es que también está esa contraparte Las que han sido colágenos Bueno, en este caso entran en el rol De las que han estado Con personas mayores Que han tenido su sugar Pero a ver, tú que eres la reina del colágeno Sí, casi, casi pones su cursal de venta Y todo Cuéntame O sea, si has andado con ellos O es nada más de que un poquito y bye bye Es que ahí te va, comadre Es que mira, te voy a ser bien sincera Como que yo me quedé con ganas De disfrutar Como que de un hijo Porque siempre me la pasé chambiando Y estudiando y todo Entonces yo dije, ay, es que El instinto maternal Tengo que terminar de criarlos Yo me siento con esa Necesidad La carencia de que yo dije Necesito un hijo, a quien abrazar Que se amamante todavía No, no es cierto Güey, todo enfermo La necesidad Suena medio extraño O sea, ya Estamos buscando un patrocinador De tratamiento psiquiátrico O sea Eso te parece que haya tratado Pero al parecer todavía no No, me gusta cuidarlos No, la verdad es que No sé por qué Pero me llama mucho la atención El físico de un hombre Claro Más chico Y o sea, me gusta tanto el cuerpo Como que tengan ¿Sabes qué? Lo voy a decir así Que tengan cara de pendejos todavía Pero eso es todos los hombres No, eso ya es mentalmente De hecho, pues, o sea A mí me han tirado rollo Chavos de 40 Y cuando veo que no están Ni casados Ni de eso Digo, este güey todavía No le han quitado Lo pendejo Entonces Sí, o sea Entonces ahí me da miedo Digo, no, huye, Dulce, huye O sea Por ahí no es Entonces, o sea Sí me No, pero tienen la carita Así como que tiernita Y así Pero una vez Sí me la bañé Porque de plano Me topé con uno de 20 Que parecía de 23 Pero tenía 20 Yo no sabía Y ya Ya cuando llegamos A un punto De que dije No mames Le voy a destrozar las piernas O sea, de un Tu rodillita Tu rodillita Pensando así Sí, o sea Sí, pero dije Ah, chinga su madre Estoy aquí Y traté de hacerlo Con cuidado Traté de hacerlo Con cuidado Te va a doler Pero te va a gustar Te voy a hacer suave Y de hecho se enculó O sea, es fecha Que todavía El muchachita Y yo le digo Ya, mi hijo Por favor Me siento acosada Mira Realmente yo nunca Andaba con un colágeno No por otra cosa Sino porque Como que a mí Sí me hace falta El tema de la atracción Mental Sí Sí, entonces como que Que me empiecen a platicar De esas babosadas Que traen ahora De que no, si fue el concierto De BTS Y Bad Bunny O sea, no, no Me trauma, ¿no? Ajá Pero varias amigas Que tengo Que sí están Acostumbradas a estar Con colágeno Me dicen mucho eso Que los batitos Se enamoran Se enamoran a un punto Bien descontrolado O sea, que intensidad Imagínate Y creen que están Y creen que están en la saga De Crepúsculo Y quieren ahí De que vamos a volar juntos No, no O sea, fíjate Que vamos a volar Sí te ha poseado O sea, sí, sí ¿Cómo lo manejas? El último Sí estuvo muy Muy intenso Porque literal El güey Si no O sea Llegó un plan Un punto donde ya era Exageradamente Obsesivo conmigo Que no me dejaba Hacer nada Y todo el tiempo Estaba yo de que Oye, tengo que ir a trabajar Ok Y se quedaba en mi trabajo Y yo, no Vete a tu casa Y al rato regresa Si quieres Y si no, el otro día Y no, se quedaba ahí Y llegó un punto Tan excesivo O sea, de que Cuando terminé con él El güey empezó De que Es que tú no me quieres Y se empezó a rasguñar Ay, no Sí Y se empezó a rasguñar Las piernas y todo Y yo, madre santa ¿Con quién anduve? O sea Ay, no Eso suena como que mamita Era santa la carencia De él Ajá La carencia de él De afecto De esa necesidad Y yo dije No manches En su puta vida Lo habían querido el mocoso Ajá O sea, ni siquiera Tuvo un perrito De mascota Yo creo El chavo viendo esto Pero es que Ahí está la contraparte O sea Tú necesitabas como Dar ese cariño maternal Y él necesitaba una mamá Como le dicen Las mil, ¿no? Ajá Y ha habido otros De que De plano les digo O sea Para lo que es Y se los digo ¿Sabes qué, mía? Vamos a entretenernos Tú haz una listita, mijo ¿Qué es lo que te falta por hacer? Bueno, ahí lo vamos empalomando Y o sea Créeme que también Se enculan muy cabrón Por eso O sea, porque Porque los controlan Y a mí siempre me ha gustado Yo creo que por eso Me los consigo menores Porque me gusta Enseñar Ser la dominante Y enseñar No, aparte de enseñar Ser la dominante Y casi siempre domino La situación Y me gusta ser Controlar Sí, sí, sí Por eso entre jugando Digo pendejitos Porque los controlo bien bonito El pedo es cuando Los quiero rumbar Ahí es el problema Porque No es tan fácil No, no Les tengo que meter un putazo Porque No a la violencia 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 O sea, me desesperan tanto Ay, no Yo no puedo con tu humor Con tu actitud No puedo Y así de que me vas a desesperar Una semana O sea, no No, vete para allá No, no, no Vete a jugar, niño Y no te vayas a leer O sea, en las mismas redes Que no les pasa Que les escriben así Chavitos Y de que ¿Qué haces? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué? O sea, ya comiste ¿Qué desayunaste? Y tú así de que Sí, no No, no No tengo tiempo para eso Niño Quieren que contestes Quieren que contestes El chismógrafo ¿Qué música te gusta? ¿Cuál es tu color favorito? Y tú no mames Oye, yo cada vez Soy más cortante De que yo Ay, ahí están mis publicaciones Checa lo que hago De eso vivo Así de que bien corta Checa lo que hago Oye, y entre más Los trates mal Más están ahí Y les encanta Son fans Son fans Sí, no, no Oye, que Mándame una foto Y tú así de que Tengo siete mil fotos Colgadas en la red O sea, agárrala Que tú quieras Agárrala que quieras Pero entonces No, una tuya De lo que estás haciendo Ay, no, no Nunca han andado así Con alguien menor Menos de seis, siete años O diez años para abajo No, nadie No, nadie No, no No, y además Así como que Ay Yo no, comadre Pero estoy dispuesta A experimentar por ti Mira Date, comadre Porque ahí va el beneficio A ver, el beneficio El beneficio que tienes Con alguien mucho más joven Es que el aguante Eso va a empezar Bueno, a veces Porque No, yo te lo voy a desmentir No, no, no Sí, sí, sí A veces A veces Porque el último colágeno Que agarré No manches O sea Perdón que te queme Pero cinco minutos Ah, porque me platicaste Por qué me platicaste Cinco minutos Ahora en tiempo de frío Oye, vamos a ver los nombres Ni la pinche enfriada de nalga Que me voy a dar A tus pinches cinco minutos ¿Y qué te digo? Es que te mueves bien rico O sea, por favor Ay, bebé Yo a mí nadie me había hecho sentir eso A mí, de eso me gusta De eso sí me gusta Ya tienes otro tema Justificaciones de hombres Por disfunción eréctil Sí, es correcto Ejaculación frecuente Pero sí Tengo que admitir Que tienen mucha más energía Para todo O sea, sexual Este Para salir Para salir Oye, necesito Vamos, vamos Vamos Inclusive ellos Oye, vamos aquí Vamos allá Son muy imperactivos Entonces, ese es un punto Ese es el Yo creo que el único punto A favor que le veo O sea, ¿tú andarías Con el burrito de Shrek? De Yo, yo, yo No creo que sean No es porque sean imperactivos Sino que Yo creo que un chavito Tiene más tiempo libre Que un adulto Que tiene compromisos El trabajo Por ejemplo, mi novio Güey, está trabajando Todo el tiempo Y a veces yo digo Quisiera verlo más O tener citas más seguido Y aún así las tenemos Pero también lo entiendo O sea, no es la misma edad Que un güey de 20 Que nada más Que no tiene nada que hacer Y de que ahí tengo todo el día libre Que hace la tarea Y ya Exacto Sí, sí, sí Bueno, y por ejemplo Por el lado contrario Sugars Ahí va Ahí va Veamos Tienen tiempo Ay, a ver, ahora sí viene mi momento Viene el tiempo Viene el momento de las tres Qué vergüenza Este, no, el momento de los pros y contras de un sugar De un sugar Por ejemplo, Roxy O sea, no sé si hayas andado con alguien No, te digo, siempre son tres, cuatro años que no se consideran o si sugars Es mayor que tú Es mayor que tú Ajá Mi compadre Ajá No sabía Yo, o sea, no sabía qué tanto Pero por cuánto No, no sabía qué tanto No, yo creo que está dentro del rango Bueno, o sea, es mayor que yo, pero con mentalidad de uno de veinte Bueno, pero Madre No, tú sí estás ponida con tu Pero eso pasa en todos Exacto O sea, el mío tiene treinta y ocho y es la mentalidad de veinte No, no, si estamos bien mal entonces Oye, mi sobrino de ocho, mi hermano mayor Yo así de que, güey, qué pedo, o sea, hacen diferentes modalidades Pero todos iguales No, está cabrón Es que pareciera que hicieran un, un, como, un, un instructivo de cómo ser todos iguales Porque literal Un curso De cómo no ser Sí, o sea Un curso Actúan, dicen las mismas frases Exacto O sea, casi todo igual Te dicen, no mames, o sea, se pusieron de acuerdo todos Pero yo creo que ese es el peor tipo El, el, el vato que es grande Pero tiene mentalidad de niño Porque entonces tienes los contras del colágeno Y los contras del sugar Sí No ganamos nada, con ahora Pero es que, o sea Ahí no ganamos nada No, yo creo que va, eso va a ser en toda la vida En todos los hombres O sea, siempre va, va a pasar eso Que son ¿Tú crees? Con una mentalidad siempre menor que la de la mujer Es que el hombre es más infantil, ¿no? Sí, la verdad O sea, no lo digo tanto porque yo soy infantil Pero hay un tránsito No, sino que, me refiero, voy por eso De que todos los hombres en general Siempre van a Es que nosotros somos una especie más desarrollada O sea, definitivamente Sí, no, o sea La neta es dejándonos No, por de que, de mamonas O por querer No, sí, de mamonas También, también Sí No hay que juntarlo Pero no, es que desde niñas ¿Quién aprende a caminar más rápido? ¿Quién aprende a hablar más rápido? O sea Sí, sí, sí Ya desde niñas, o sea Y no, no Bueno, sí, por ser mamonas Sí, somos más Sí, o sea La verdad es que sí Sí, la verdad es que sí En todo, la neta O sea, podemos como que Por ejemplo En algo, tal vez Si mínimo En un problema ellos Como que algo chiquito Ya es un problema Exacto Y nosotras Lo puedes poner Que a ver Son diez soluciones Voy a ver cuál es la mejor Voy a pensar Voy a planificar Y así funciona una mujer Yo creo Y ellos Pero un hombre no Y un hombre dice Que a ver, no Ya pasó esto Ya valió madre Y ya sí Ya valió madre Y Aquí me tengo que puñar Sí Bueno, no, eso soy yo Ya valió madre Todo No, no Estamos hablando de los hombros Amiga No, no No, ya me calmo Pero sí O sea, entonces O sea, sí Sí, es como dices tú O sea, imagínate Tener que lidiar Con los pros De que se comportan Como niños Y luego aparte Si ya están grandes Como lo que te digo también Que me ha tocado A veces Vatos de que No están ni casados No están este Andan solteros Ya tienen cuarenta y dos No tienen ni hijos Ni nada No tienen ni hijos Ni nada Y yo Madre O sea, este güey No le quitan los pendejos O sea Y qué onda con este chavo O sea No, no, no O sea, qué ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has hecho de tu vida? Ajá Es que, de verdad Si te encuentras un vato así Significa que muchas mujeres Lo rechazaron Y debe haber una buena razón Claro O sea, no seas tú la ingenua De decir Ay, me espero toda la vida Para hacer mi amor Yo voy a cambiar No, no Así de que Soltero Corre Sí Soltero O sea Uye 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 Hay que traer un detallito Por ahí Sí, un detallito bien fuerte Sí, como que todavía No se atreve a sacar las cosas Porque yo creo Un hombre normal trae uno Pero uno sí Va a traer bastante No, y aquí Digo, un corte comercial Sí vale la pena Darle las gracias A las ex Ya después que se divorcian O te lo dejan bien listo Así Ay, no, depende Bien preparadito Bien preparadito No, no, yo no ¿Cuál es tu experiencia, Valeria? A ver, cuéntanos Cuéntanos, Valeria Aquí estamos para escucharte No, no, ¿pa' qué quieres? No, no, güey No me quiero meter en ese tema Mira, Jerry no te va a escuchar No, yo no me quiero meter en ese tema Porque No, no, o sea, no hablas de esa No hablas de ella No, no, yo hablo de una De una amiga De una amiga Sí, de una chava Que yo no Yo creo que ella y yo ni encuentro Ah Entonces las indirectas del TikTok Es una ex tuya De una ex No, perdón De una ex De una ex tuyo Una ex de una ex tuyo Ay, qué fuerte Oye, está para ese tema Sí, sí ¿Tú eres a ex? Ah, sí Ok Bueno, luego hablamos Se buscan hermanas del ENTN Es el siguiente capítulo Sugar A ver ¿Quién ha tenido sugar? O quién tiene O quién Mira, sugar así como tal No, yo la letra sugar, sugar no Sí, exacto Como tal Así que lo que es un sugar Sí, de patrocinio O sea, hermana Si te pagan los tacos No es un sugar Ok, o sea, aclaremos Si te pagan las flores en el antro No es un sugar No, hermana No, no, no O sea, ahí ya Un sugar, sugar Es el que te mantiene Que te paga la renta Coche Ah, no, eso sí Sí, sí Sí tienes sugar No, pero no Es mi sugar, güey Es mi novio Le decía padrino Pero No, siempre somos novios Le dice novio, güey Ay, cosita No, no, es real Yo no lo considero como sugar Porque realmente es mi novio, güey O sea, no lo veo como que al oculto Pero ¿Cuántos años te lleva? 15 Sí, es tu sugar, mami O sea, ya entra como sugar Aunque sea, o sea, yo creo que Güey, le dices tú, le digo yo Digo sí, güey No, güey, pero yo me refiero a que yo no lo veo solo como sugar Ok, bueno, no es tu sugar Pero tú sí eres su colágeno Sí, ok Eso era lo que yo te decía Yo sí soy del colágeno Tú no lo ves como sugar Porque me imagino Yo no tengo Pero el sugar Es como que no hay mucha unión Exacto Para mí el sugar Amorosa o sí Es eso de que nada más te da Y de lejos O sea, es que ¿Te gusta nada más o sí? No, güey Bueno, yo también Yo de eso sí me gusta De eso sí me gusta Sí, estoy dispuesta Que los tengas de lejos Para mí eso es un sugar Y por eso yo digo Él es mi novio Aunque nos llevemos dos 15 años Son novios No, bueno, aquí Hablamos de sugar Por el tema de hablar Con alguien mayor De estar con alguien mayor O sea, ya sea de que casados O novios O lo que sea, ¿no? Pues sí, sí es real Porque ya ves Como le dicen ahora Cuando andan con un mi sugar Sí, es mi viejito Es mi abuelito Yo aquí lo atiendo A mi bebé Yo siempre he hecho cargo Sobre eso a veces Le llamo Y esto es mi viejito Mira Tienes que La ventaja De andar con alguien Mucho mayor que tú Es principalmente Que ellos ya tienen Por lo general Y digo por lo general Ok, porque hay muchas excepciones A la regla Por lo general Es gente que ya tiene Una estabilidad económica Financiera Y que ya tienen Su vida resuelta ¿Sí? O sea, no andan como que Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué me voy a dedicar? Hoy tengo ganas De ser astronauta Mañana mecánico O sea, no Ya tienen como que Un caminito Y entonces está muy padre Porque ya no se tienen Que preocupar por eso Ni tú tampoco ¿Ok? También está muy padre Que sea una persona Un poquito más madura No más madura que tú Pero sí más madura Que el resto De la población masculina ¿Ok? Exacto En eso sí Por ejemplo ¿A ti qué te llamó La atención de él? En lo que dice ella Sobre la madurez De intelectual Y todo eso Tiene mucho que ver Porque a mí La neta me entró O sea Ah, no, bueno ¿Cómo fue el oído? Ah, no, bueno ¿Cómo fue el oído? Fíjate Nuevas posiciones Ok Qué padre El didáctico Este programa Pero es que yo lo con Nos conocemos trabajando juntos Y este Y él me decía mucho Como que Oye, tú mereces Ve el valor que eres tú De chava Tú mereces lo mejor Tú mereces que a ti Té en esto Te endulzó lo guía No puedes andar con un güey Que te dé algo mínimo Ve quién eres tú Y todo eso Entonces Él solo Yo antes de ser novio Yo decía Pues sí, es cierto O sea, yo ¿Por qué voy a andar con un güey Que no le alcanza Para traerme bien? O cosas así Pero él me metió eso A la cabeza Y ya después Él hizo que yo terminara Con la persona Que no aquí andaba En ese tiempo Pues es que el otro Vendía chicles, comadre No, güey Es cierto Ah, ok Entonces tú Era repartidor de Uber Eats Sí Sí, compañera Exacto Y este No, pues te estaba preparando Mánica Claro Sí, me preparó Realmente me preparó Pero eso me gustó mucho Porque él me cambió Esa mentalidad Y dije, sí, es cierto O sea, y más que nada Ese es un pro De estar con él La labia También No, y que todo el tiempo Está realmente detrás de mí Oye, y mira esto Para el futuro Y a ver qué quieres hacer Y cómo le vas a hacer Tus puntos de infonavir Hija El SAT El SAT Valeria Y yo no sé Y yo como Que capítulo de Daniela Rodríguez Ay, o sea, déjame ver a mí Ya chequeaste la fore Y yo, o sea Y yo, no, ¿has visto los chismes Que hay ahorita en Instagram? Ay, sí Y yo, amor De chill De chill, amor De chill Y el, no, ¿te quieres tomar? Sí Y el, no, ¿te quieres tomar? Y yo, no, amor de chill No, no, güey, no Realmente no Yo creo que también Él me ayuda a ser más madura En eso Porque a veces Hasta yo siento que soy más madura Que la gente de mi edad Y realmente no tengo amigas Tampoco de mi edad O sea, siempre me junto Con gente mayor Ya nos dijo grandes Ya, ya No, no Pero pues yo tengo 23 años O sea, yo tengo 23 años Y realmente Ganamos por 10 No, o sea, no tengo Bien, solo la verdad Así de que no tengo amigas De mi edad No, no Sí tengo Pero más que nada Mi círculo Exacto Ya es otra mentalidad Yo creo Y él me ayudó a eso Él me ayudó a cambiarla Porque tiene mucho que ver Que él siempre está detrás de mí En todo eso No me deja como quiera ser Así como que tan niña A veces de ella Y te estás comprando Aliviánate Aliviánate Y entonces cuando grabas Tus TikTok Él no está Él no está Era mi duda Esos son mis momentos solas, güey Cuando yo grabo mi TikTok Y la historia Y todo eso Él no está Y luego llega del trabajo Le dices Mira, voy a llamarla Sí, yo por mí Mira el TikTok ¿Qué hice? Sí, güey, literal Sí, la voy a llamar Es como Ok Yo veo su cara de excepción Así de que Pero me sigue amando Pero me sigue amando Entonces, todo bien Qué bonito te ves Todo funciona Sí, güey, todo funciona Así de que Ay Así de, ay, amor Hiciste cenar Ay Y tú, este Uber, es que Sabes que Ese también es un punto Muy importante No, güey, mi novio de chef Perdón por interrumpirte Ay, qué rico Entonces yo no batallo con eso Qué rico Qué rico Tenemos el don Ay, sí No, hace unos Te quedan tres Hace unos postres Ah, Dulce lo he probado Sí O sea No, o sea Los postres Sí, claro Claro Sí, más te vale No, no No, no es cierto No, la verdad es que es un chef O sea, mi respeto es para el Jerry Saludos Y en ese aspecto Sí te sacaste la lotería Porque el chavo cocina Riquísimo No, ya, ya con eso ya Mira, tenga la edad que tenga No, qué chido Bueno, ya la hiciste Mi novio es un ciento del tiempo Ya la hiciste con madre Y por ejemplo En el caso de Roxy Te dijo que tiene Veinte Qué beneficios Regresando los problemas Mira, por ejemplo Él es una persona muy hiperactiva Y yo es de que Siempre tengo sueño Cansancio Y aún así Me dicen de que Oye Siempre estás en chingas Y siempre estás así Y yo te lo juro Que siento que no hago nada Pero como él es así A mí como que se me pega Esa parte De que, o sea Sobre, si sobre Se hacen más cosas Y no sé qué O sea, siempre estoy Como que haciendo más cosas Porque él lo veo así Y yo, oye Vamos a ver Como Qué me trae de bueno A ver eso A ver Entonces ya también Así como que Esa parte me gusta mucho Pero la otra parte Es de que Ay Y recoge la ropa Y esto Y le digo Oye, güey No tengo hijos ¿Por qué vienes tú A hacer el papel de hijo? O sea, no quiero Ay, es que Nada más me estás regañando Oye, pues Deja de hacer cosas de niño Y compuérdate como adulto Es como que Ay, no A lo mejor Tú lo ves normal El de que Oye, pues ayúdame tantito O sea, échame la mano Y a lo mejor Él lo puede ver Como de que Ay, estáis sopor Y hasta yo me caigo mal De decirle tantas cosas Digo, es que me caigo mal O sea, no quiero ser así Pero tú es O sea, ayuda Ayúdame a no regañarte Por favor Si no, no te doy premio Igual con mi novio Pero sabes que Yo creo que Ahí sí me acopló más a él Porque yo digo Por ejemplo Pues yo no trabajo Pero yo digo Él trabaja como para todavía Que yo estar chingándole En esos aspectos O sea, de que Oye, hace esto Y que lo sienta Porque también me lo ha dicho Que es que me rega ¿Por qué me regañan? Y yo Y yo, ok No sé ¿Es cierto? Y yo, sí, ya después Y yo, sí, perdón Y yo, no, así ya Si me paseo Entonces ya como que A eso me voy acoplando Y yo, a ver, ya Me molesta que deje los tenis Los zapatos En al lado de la estufa Pero está bien ¿En la estufa? Sí, porque nada que ver El baño Es el sazón Pero bueno Es el aroma No pasa nada Lo recojo y los pongo O sea, para que hago el coraje Para que le digo No voy a ganar nada Es un segundo Lo que me voy a tardar Y ya Entonces ya mejor en eso Sí me acopla Para no hacer Para no hacer Pero sí soy más tranquila Como que en eso En esos aspectos Ya empecé como que A ver lo que digo A ver Apóyalo Lo que decía Vale Del choque generacional También está bien cañón Porque por ejemplo Si tú tienes Tu grupo de amigos Que por lo general Son de tu edad Que por lo general Tienden a tener Un ritmo de vida parecido Y lo llegas con el sugar De que Ay, vamos a las cuatro de la mañana Así Luego de ahí Nos vamos a hacer una pinta Y el fin de semana O sea, claro que no va a aguantar Ese es una total Punto en contra del sugar No te va a aguantar el ritmo Aunque Ni en la cama Ni fuera de la cama Es más Ya llegan a la edad En que se ponen a ver Netflix Y Netflix los ve a ellos O sea, ya Se quedan dormidos Ya no te aguantan la película No, porque a pelear la pone Y es como que Se rió, mira ¿Sabes qué es cierto? Bueno, sí Sí, pero mírala Ni Valeria viendo la película Salar Que ¡Mira, mira! Ay, perdón Sí me pasa eso Pero Yo creo que Dulce me conoce Y yo no soy tanto de fiestas La neta Yo no soy de salir Ni de que Ay, quiero irme adentro Nada de eso A mí no Si acaso no vas a cenar Sí, si acaso es como que Mi plan es Vámonos a cenar O vamos a hacer algo así Yo soy más tranqui Entonces con eso No batallo con él Porque si él me dice Vamos a ver peli Yo encantada Y yo de que Ay, con Madrid Ese que ha dormido No me da igual Yo nada más lo abrazo Y yo soy feliz Pues sí ¿Sabes cómo? Yo no soy como que Ay, me quiero ir adentro Vámonos O quiero irme de fiesta Nunca No me ha pasado Ahí está Tu personalidad Queda perfecto Para andar con un sugar Sí, eso sí Y tú también Porque tú eres bien Imperactiva Nada más el único Bueno, esa es la desventaja Pero algo Algo A favor Algo a favor Pues es que también Es muy deportista Entonces es que A ver Órale Vete al gimnasio O sea, no es de Porque necesites Es porque te sientes mejor Y te levanta el ánimo Y todo Pero, pues ¿Qué más? A ver Así de que Espérame Es que sí tengo Sí, sí Yo las ensayé en el elevador Era Yo traía un papelito Pero no sé ¿Dónde lo dejé? No, pero también Somos bien fiesteros O sea, de repente Que ya no queremos hacer nada Vamos a la casa Me compro dos chéves Tú, tus papitas Sí, a huevo Sí, me encanta Sí, un plan tranquilo Y mañana Oye, ¿sabes qué? Mejor vamos a salir Y no sé qué Sí, claro que sí O sea, como que Como estamos más o menos A la misma edad Por ejemplo Mira, yo que los conozco A los dos A mí me gusta verlos Porque digo No manches Apenas se quedaron O sea Porque él está loco Y yo siento que Que Roxy es una Una chava Muy este Emprendedora Pero también siento que tiene Con una persona grande Demencia Demencia Pero creativa Sí Entonces yo digo Este es loco deportista Y ella es loca creativa Wow, o sea Qué buen match Qué padre equipo O sea, sí La gente hace en una pareja Muy linda Entonces me gusta O sea, de hecho los veo Y yo digo Ay, o sea De esas cosas Ah, me gusta Ahora sí me voy a Acá estar No, no, no O sea No es para tanto No, no No exageres O sea, estoy bien así Yo nada más digo Que se ven bonitos ellos Pero no Yo fuera de eso Y por ejemplo Tú como Pues mira Yo siempre he andado Con gente mayor que yo Siempre Yo creo que El que ha estado Más cerca de mi edad Me lleva siete años De ahí en fuera Todos han sido mayores A mí me atrae mucho La gente más grande que yo No nada más En cuestión de pareja Sino en general Así como decía Vale Que no tenía amigas De su edad Yo también Casi siempre todas Este Procuro círculos así Porque me gusta aprender Sí Así como tú dices Que a ti te gusta Tener el control A mí me gusta aprender Entonces Estar con una persona Que tenga como ese control Ese dominio Sentirte como Como te diré Cuidada Protegida Yo prefiero eso A estar batallando Con un niño O sea, no Yo sí Bebes No Para nada Pero tiene que ver Más por la seducción mental Ahí es donde a mí me gana El sugar Por la seducción mental Sí, porque pues Es precisamente Tiene mucho que ver En la mentalidad Que tenga Yo en algún tiempo Sí traje un sugar Y fue precisamente La única razón Esa no me la esperaba Ah, ¿verdad? Tú por un sugar No me la esperaba Es un nuevo Bien, pero Sé que me dejaste No No me imagino Pero sí La única razón Por la que yo Anduve con esa persona Precisamente fue por Por el trato Exacto Yo creí que iba a decir La lana Sí, güey No, se entiende Ahí entra el trato O sea Ahí entra el trato Porque mi amor ¿Qué quieres? Esto, lo otro ¿Qué se te ofrece? Vamos aquí, vamos allá El trato Yo estaba Yo sí Ustedes me conocen Soy una mujer independiente Totalmente independiente Nunca he dependido De nadie económicamente Y que inclusive Me sentía rara Porque no estoy acostumbrada Me sentía rara Cuando me decía Este Vamos y ¿Qué quieres? ¿Qué te ofrezas? ¿Qué te compro? Oye Le hacen falta Algo a tu carro O quieres cambiar el carro Y yo Eh, espérate O sea Dije pero ¿Quieres un carro nuevo? Mi alma te lo voy a dar Mi riñón no te lo voy a dar Al chile no Un hijo tampoco No, no Entonces, o sea Me asustaba Yo no estaba acostumbrada A eso O sea Porque desgraciadamente Era nuevo para ti Ajá Y no te soltabas Supongo O sea No como que Estabas a la defensiva O algo así Con frenito de mano Sí Como que todavía te negabas A aceptarlo, ¿no? Sí De hecho me costó Y cuando por fin lo entendí Y entendí como O sea Que yo estaba mal Porque no estaba acostumbrada A hacer Porque no es tan mal Que te dejes chiflar No No, pero era como que Sí Era todo bueno Que la verdad Tengo que reconocer Que no supe qué hacer con tanto O sea Y se me salió de las manos Y me apendejé Y cuando Y regresa Por favor Sí Estoy usando esto Necesito un carro Ya maduré Ya maduré Ya no me gustan los colágenos No, sí Pero O sea Ya cuando traté De recuperar la relación Me dijo No, ¿sabes qué? Yo dejé muchas cosas Por esto Y Y la verdad Yo no doy Segundos oportunidades Dijo Y pues la verdad Lástima Pero Hubiera sido bonito Y yo Me quedé así También aprendes Sí La verdad Fue una gran lección La lección Sí Porque dije Deje ir Mi casa de tenga Mi Z3 Mi casa de Valle del camper Lo bueno es que ya no nos vuelve a pasar ¿Verdad? No, ya No, no Sí O sea Y neta que digo Dulce te lo mereces O sea Sentía que no me merecía Tanto Es que No, ¿sabes cuál es el tema? Cuando te empiezan como a proteger y a cuidar y a brindarte como muchas cosas por las que estamos acostumbradas a trabajar nosotras mismas Te entra el tema de la gente Te entra el tema del control Dices Si me dejo chiflar, si me dejo consentir, le estoy dando el control y entonces él va a poder encerrar mi poder y entonces tu mente te empieza a jugar chueco Es correcto No es así Es simplemente que uno está acostumbrado a ganarse la vida sola, pero está bien de vez en cuando que venga un caballero Así que con su armadura y te diga, haga lo que usted quiera, mija Tenés otro hombre Ajá, pero yo te voy a consentir, yo te voy a chiflar y yo voy a hacer tu vida más fácil Pues qué bonito Pues sí Qué padre Al contrario De andar con un colágeno que tú le tengas que pagar Pues no Y decirle por dónde Y no está mal ¿Con qué? El instructivo O de qué estamos hablando Oye, no es mal Porque luego muchas mujeres se sienten culpables por el tema de que es que no, o sea, cómo me va a estar dando si yo Pero es un, yo creo que es un 50-50 porque es un, a ver, tú le estás dedicando también tu tiempo, es el cariño, o sea, no tiene nada de malo si empieza con un regalo pues te lo quiere dar o cosas así, o sea, acéptalo No es como que, ay, no, yo no, porque yo sola o cuando me ha tocado amigas de que, no, yo pongo la, o sea, o yo pago la cuenta o yo 50-50 Y yo, güey, pero si él te está, y si él quiere pagarla toda, déjala que la pague, o sea, no está mal Porque hay muchas mujeres que luego se sienten como que con esa culpa Es que me estoy dejando comprar Sí, o yo no soy así, o no, yo siempre Hermana despierta O sea, sí, güey, qué padre que seas dependiente, que seas independiente tú Pero también está chido que te dejes consentir O sea, no está mal, eres mujer, son detalles Claro, qué, qué bueno Un carro, un de qué detallazo Oye, sí, un departamento en campo, un qué bonito detalle Claro O sea, lo que se hace es un hijo a chingar No, gracias, ahorita no Tampoco me voy a dejar consentir de más Tampoco es para tanto Pero sí, o sea, yo creo que sí vamos por ese lado, ¿no? De que no está tan mal No está mal, es que uno tiene como estas nuevas tendencias de la sociedad En la que no, tú como mujer tienes que hacerlo tú sola Tú como mujer empoderada Tú si eres feminista, entonces tú no debes de dejar que ningún hombre te abra la puerta Y es como, a ver, espérame, a mí sí me gusta que me abra la puerta A mí me gusta que tengan esos detalles conmigo A mí me encanta que sean cariñosos conmigo Que sean caballerosos A mí me gustan de estos Sí, que sean caballerosos Que te trate como debe ser O sea, eso no debe cambiar Pero ahorita ya todos volvemos a lo mismo Los chavitos no lo hacen, güey, o sea Oye, no, algunos sí Es muy raro, sí, algunos sí Depende de la mamá que tengas Porque antes era, yo creo que era más normal que el caballero lo hiciera Ahorita ya se quita eso y por lo mismo También tiene mucho que ver la mujer De que no, yo sola lo hago O yo esto, yo puedo hacerlo Entonces ya los hombres van diciendo Pues que lo hagas sola Pero ¿por qué no empezamos a hacer las mujeres? Por la falta de ellos Porque mi mamá así es Entonces yo lo había ella toda la vida Ella trabajaba, obviamente con mi papá, con su esposo y todo Trabajaban los dos juntos Pero siempre es de que, o sea, nosotros nos enseñamos a trabajar siempre O sea, como que no vimos eso de De ser mantenida Ajá, que te mantengan o así Que no está nada mal, estaría con madre, ¿verdad? Pero siempre como que yo no Está con madre Ah, bueno, te doy el dinero antes de que tú me lo pidas O ten el dinero de la cuenta O sea, siempre soy yo de que mitad y mitad Siempre, siempre Como que no me he dado esa como que oportunidad De ver qué se siente también Como que alguien te mantenga Sí, güey, yo en mi caso, por ejemplo, también Mis papás siempre trabajaron Mi mamá todavía trabaja Y igual ella me decía Tú trabaja para que tus cosas tú y que nadie Y sí, claro, o sea, yo quiero todo eso Pero cuando yo me hago novia, él me dice Yo no quiero que a ti te falte nada Yo no quiero que tú hagas esto Así que tú, tú tranquila, ¿verdad? Tú enfócate en lo que tú quieres para tu futuro En estudios, en bla, bla, bla Yo en lo económico Aquí no te va a faltar nada Y por un lado Como dices tú, a veces hasta la mente te juega Chueco Porque dices, sí, sí, me quiere controlar Dice el otro Pero ahí es donde debe salir tu mujer empoderada Ahí es donde sí debes de dejarla salir Donde, a ver, ok Lo que quieras A mí me ha pasado, pero Por ejemplo, yo le digo, ok, sí Gracias por todo lo que me das Pero que no se te olvide que cuando tú llegas aquí Tu ropa siempre está bien lavadita, bien planchadita A ti no te falta nada La cama siempre está limpia para ti Aquí siempre hay comida para ti A lo mejor no la hago Aquí siempre hay comida para ti Sí, güey, yo para ti siempre estoy O sea, y literal Es como te digo ahorita Hasta las cositas mínimas de la ropa Yo ni siquiera te molesto en eso Entonces es un 50 y 50 O sea, ya tú me das todo Pero en el lado de la casa, güey Si yo no te lavo la ropa Si yo no te... Tú llegas del trabajo todo estresado Y todavía es una carga más Aunque sea nada más la ropa Es una carga más de decir Me falta hacer esto Me falta... Y todo eso yo creo que sí le ayudo En que no sean cargas para él Hermana, pero yo les voy a dar un Yaretip O sea, para todas las chicas Que están aquí en la beneficiosa posición De mi amiga Valeria Que tienen esa posibilidad en este momento De tener un sugar así Bien padre y de novio y todo el rollo Está bien Aprovechen todos los beneficios que puedan Sáquenle el provecho Ojo, no estoy diciendo que te aproveches económicamente Sino que aproveches la situación En donde no tienes que meterte a un trabajo De 9 a 5 Que no te guste Porque tienes una persona que te está apoyando Pero aprovechalo y no te quedes en tu casa Sin crecer, sin estudiar Sin buscar una forma de ganarte la vida Porque al final de cuentas Es bien importante que la pareja que tengas al lado Te respete Y la forma en la que te va a respetar Es que tú inviertas en ti Claro Punto Gracias En preparación En educación Como me dijo mi mamá una vez Que yo estaba bien chiquilla Me dice ¿Cómo de cuánto así? Ay, chiquitilla, chiquitilla Ay, chiquitilla Encina, encima sí Bueno, somos muchas hermanas Y pues a todo lo he querido ahí De que no, ustedes cuando tengan un pelado Que sea nada más por meritito gusto No por necesidad Y entonces sí como que me retumó en la cabeza Hasta el momento Digo Ay, mi mamá tiene mucha razón Oye, qué gusto Y el gusto, hermana Buenísimo Bueno, tan gusto Ay, sí, verdad Qué bueno, bueno Del gusto Oigan, pues ya se nos fue el tiempo Súper rápido Qué rápido Se lo juro Pero en la próxima edición La próxima cápsula Vamos a extendernos un poquito más Y vamos a estar ahí refrescándonos De ching De ching Una de vidas, mana, por favor Sí, así va a ser No va a ser verdad O shot, ¿verdad? Verdad o shot Es correcto Roxy, tus redes sociales ¿Dónde te puede buscar la gente? Para que te siga Estoy en todas las redes sociales Como Roxy Doria Roxy con Y Doria Ahí está mi comadre Roxy Mi comadre Yare A mí me encuentran en Instagram TikTok como Yare Siguion Bajo K87 Y en Facebook como La Negra Así, tal cual Tal cual Y por este lado, Valeria A mí en Instagram y en TikTok Me encuentran como La picante No, güey La roja Ay, no Es V-R-X-M-Z En mi Instagram y TikTok Y Facebook es Valeria Ramírez Muy bien Ahorita los agrego Y pues bueno A mí me pueden encontrar En todas las redes sociales Como La Sugar Mami Ah, no es cierto No, a mí me pueden encontrar Roba colágenos Roba colágenos Pueden a sus criaturas Porque ahí les voy No, no se crean No, bueno, sí Tantito A mí me pueden encontrar En todas mis redes sociales Como DulceWally.oficial Y pues recuerde Activar la campanita Suscribirte al canal Y nos vemos En la próxima edición De Machaca de Cabronas ¡Ya! Ay, qué loco, oye Qué buena está la sección Pero más buena Están las invitadas ¡Ca, ca, 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 ca! Hombre, están por madre Oye, a mí sí me gustan De ese tipo de invitadas No a los pinches raperos culeros Que traen de repente, güey Tú, Dulce A Chile, güey A Chile, no, no, no Hasta me agüita a Chile Así sí me dan ganas De venir a jalar No, no mames De jalar y de jalar, tío Ay, mi amor Nos llevó hasta acá Oiga, bandita Cuídense, es verdad Eso, hay una gripe ahí Muy extraña Hay gripe, había La fiebre del perico Es la fiebre tuya A mí se me hace Está bien raro Oye, porque me recetaron así Una medicina Un compa que tengo Y me dijo No, mira, métete esto Y me dio así No, no, no Eso no es medicina Eso no es medicina Eso es otra cosa, güey Sí, ahora entendemos A mí me dijo que con eso Me alivianaba Que con eso iba a andar al 100 No, pues sí Pero no, no era la forma No, no era No era la aliviana que buscabas Sí, a mí se me hace que sí A mí se me hace que sí A mí se me hace que luego ya Me van a tener que meter un tubo aquí Entre la garganta, güey Porque Pues cada quien se mete lo que le quepa Eso ya es personal Eso ya es tuyo Pero Oye, hablando de que cada quien le entra lo que le quepa Qué feo caso, güey Qué feo caso Qué feo caso Es cierto Ahorita que estaban hablando Ahorita que ya vimos la sección Y estaban hablando de Sugar y de acá Oye, yo me empecé a acordar, güey De ciertos casos en los que Mucho amor, este, mucho acá Pero a la mera hora el vato No resulta ser lo que es Es correcto Lo que pasa es que, mira Muchas veces Ay, es que no le veo el caso Al que quieran aparentar una cosa Que no son Cuando ahorita ya la comunicación Ya es muy abierta O sea, ya realmente puede decir Oye, ¿sabes qué? Un vato puede decir ¿Sabes qué? Yo soy bisexual Pero me gustas Quiero intentarlo contigo Ya una sabe si se arriesga A andar con una persona Sí o no Y sobre todo los cuidados Que uno debe tener Exacto Porque Oye, oye Sí, claro, claro Cuando te gusta dar y que tener Hay que tener mucho cuidado Porque Oye Perdón, traigo la verga en la boca Perdón Oye No, 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 no Es que te iba a decir Que en el 2023 Eso puede ser una tendencia Que ya ahorita Ya está muy normalizado El que te guste la macana El que te guste dar A los mismos tuyos El que te guste pichar Para el mismo equipo Este O sea, que ya Ya hay mucha diversidad O sea, yo creo que en 2023 Se va a repetir Se viene lo fuerte Sí, viene más fuerte Viene pegando con madre Sí, es real eso Yo creo que sí Sí, es cierto Oye, por ejemplo También Como mujer Como mujer Te ha tocado De que alguna amiga tuya De que Oye Que me tire Que te haya tirado el pedo Y que te haya dicho Oye, pues es que yo nunca He experimentado Vamos a ver qué pasa Y que vamos a ver qué pasa Y como que me está cosquillando La pantufla Claro, y lo he hecho Y yo tranquilo Y yo, claro O sea Ay, hombre, qué sabroso ¿Por qué no me invitan a mí a esas cosas? No, no es cierto Pero claro O sea, siempre existe una Que sí es así como que Empieza a ir más allá Ya con razón Vi algo raro yo en el viaje a Cancún No No, no es cierto Oye, yo estaba en ese viaje Y yo lo único raro Bueno, no Térali Térali No, no, no No, no De ese viaje no se habla Porque lo que pasó en Cancún Se queda en Cancún Oye, no Pero sí Por ejemplo A mí me pasó hace tiempo Una ex mejor amiga Este Sí, andábamos bien pedas En un antro Y jajá Jijije Entramos al baño Y la chava De que Así que Pum Así de que Así de que Se me vino encima Y yo así O sea, mi reacción Fue como que Quítate La aventé Y no la golpeaste O sea, la aventé Y la aventé Y la puse Contra la puerta del baño Y luego ahí nos pasó Ay, yo la agarré más fuerte No, o sea Sí me sacó de onda Dije Aja, qué onda Y le dije Aja, qué onda Me dijiste Aja, qué onda Qué está pasando Está pasando No, sí me molesté Porque O sea Yo ya Te agarró Es prevenida No Yo ya sabía que ella Tenía un poco de tendencia Que le gustan las mujeres Pero yo jamás le di ningún motivo Ningún indicio De que Ni entrada No, no, nada O sea Y fíjate que He recibido Últimamente He recibido Acoso por igual O sea Tanto de hombres Pero también como de mujeres Porque hay mujeres Porque hay mujeres Que me hablan Y de que no Este Quítame lo hetero Y que la chupilla Y yo así Entiendes porque son fans Sí Ajá Pero Lo que sí me molestaría Es Por ejemplo Enterarme De que si yo anduve con un vato Y el vato de repente Me dice O sea Me entero Porque me pasó De que Oye El vato andaba con una Una persona que era trans Y yo así de que Qué rico ¿Eh? Qué sabroso O sea O sea Te quedas en shock Sí, claro O sea No manches O sea No me lo espero Y Y luego ya Digo Qué raro O sea Ahora entiendo Porque siempre que Que lo veía O sea Siempre se metía al baño Y se Yo ¿Traes el ojo delineado? O Ese es mi labial O sea Se me hacía raro Oye Traes polvo Traes polvo Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Y les tengo una pregunta Bien dicen por ahí Que cuando Pruebas la verga Ya no hay vuelta pa' atrás Que si pruebas la verga Y te gusta Ya no hay vuelta pa' atrás ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo? Ya la probaste No Pues dice por ahí Dice No, no, no No, no, no No, atina, 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 no Es que dicen mucho eso A mí me ha tocado ir a muchos lugares Donde dicen eso Pero bueno Oye Yo quiero saber Si ustedes como mujeres Tendrán el mismo lema De que si pruebas la pantufla Ya no hay vuelta pa' atrás Ah, ok No, pues quién sabe Eso se lo tienes que preguntar A una lesbiana Ay, qué rico Porque, bueno Yo lo pienso de la otra manera En que si es cierto Cuando estás con un hombre Ya no hay vuelta atrás O sea, yo no podría estar ya Nunca con una mujer Como que en una relación O algo así No podría No me veo Bueno, a lo mejor Porque no tienes esa inclinación O porque no lo he intentado O porque no Oye Antes Oye Es que no me llamó la atención Ya se nos está acabando Un poquito el tiempo Pero antes de irnos Déjenme les cuento rápido Una historia En base a este tema Yo hace tiempo Andaba con una muchacha Ok Y haz de cuenta Que nosotros nos fuimos de antro Nos fuimos de antro Y ya en la noche Damos bien pedos Y le digo No, pues qué onda Te paso y te dejo A tu casa O qué rollo Y me dice Sí, pásame a dejar a mi casa Pero quédate a dormir conmigo Total Este, ella y su familia Eran su mamá, su papá Y tenía un hermano Entonces se hace cuenta Que llegamos a la casa Bien pedos Este Ella se adelanta a subir Para ver si sus papás Todavía no están despiertos Y yo me quedo en la sala Entonces ella me manda Un Un mensaje, verdad Diciéndome Oye, ya sube Y haz de cuenta Que Que el cuarto de su hermano Estaba así al lado, güey Entonces yo de lo pedo Que andaba, güey Subo Me meto al cuarto, güey Este Y pues para no hacerte muy largo el cuento Me acabé cogiendo a su papá Me acabé cogiendo al jefe Al chile Estaba Estuvo bien raro Pero bueno Estuvo bien extraño la experiencia Pero bueno Oye, pues Ese giro no me lo he esperado para nada Sí, estuvo raro Pero estuvo bueno Pero bueno Bueno, se nos acabó el tiempo Muchas gracias A todos los que Se están suscribiendo Y los que están compartiendo Muchísimas gracias Y pues bueno Las redes sociales del Tepo Claro que sí A mí me pueden encontrar en Instagram Como El Tepo Oficial Claro que sí En TikTok Como Tepo punto oficial Ah, no Es al revés Claro, qué, acá, acá Están cagando En TikTok Como El Tepo Oficial MX En Instagram Como Tepo punto oficial En FIFO En FIFO En FIFO Córtele, producción Córtele Traes la cerveza No, no, es cierto Traemos la cerveza Oye Es que la pinche Todos no me dejan Traigo un pinche gargajo Aquí, atorado Bien feo Pero bueno En Facebook Me pueden encontrar Como El Tepo Oficial En YouTube como esto no es mío, ahí nos pueden encontrar a mí a Neira y a la Dulce haciendo las mamadas de siempre y donde se sube este bonito programa, claro que sí la de tus redes sociales rojita, a mí me pueden encontrar en Instagram y TikTok como VRXMZ y en Facebook como Valeria Ramírez y próximamente su olifal la roja picante ya me voy a adaptar a eso mejor a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como dulcevali.oficial y recuerden los esperamos la próxima semana en un episodio más de La Dulce Verdad ¡Síguen a su madre! Mira, la Rosalía ¡Chúpela! ¡Chúpela culeros! ¡Nos vemos! ¡Huevos! ¡Se la lavan! ¡Nos vemos! Bienvenido, bienvenida a la dupla más chida estamos hablando de tempo y de la dulcevali está a punto de comenzar este programa, así que tráete tu gallo y tráete tu botana aún estás a tiempo de seguir el cotorreo con el compa tempo ven y cae en esta aventura ven y agarrar un poco escura, aquí lo hacemos sin censura, aquí lo hacemos con locura, todo lo hacemos con dulzura, yao bienvenido, bienvenida, yao bienvenido, bienvenida, yao bienvenido, bienvenida, yao bienvenidos a La Dulce Verdad, yao no se va a dar el contenido bueno, yao yao pues la de la